Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo, bueno, mira, quiero empezar con una gran advertencia Una gran advertencia, lo que estáis viendo este año en el canal de VH y lo que estáis viendo en la cría de canarios Que conste que no es lo clásico, no es la teoría de cómo se debe crear crear canarios Que conste, vais a ver que he hecho unos cambios en la alimentación He cambiado completamente la manera de hacer las cosas, como por ejemplo, ahí estáis viendo No estoy utilizando separadores opacos, o sea, el que evita que la pareja se vea unos con otros Maneras de hacer las cosas, maneras que hemos hecho siempre, que yo, incluyéndome, he venido haciendo todos los años atrás que he criado canarios Y que quizás, ¿vale? Podéis decir, bueno, pero Antonio, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué estás haciendo esto si esto así no se hace? Bueno, he decidido cambiar, he decidido sacar los pies del plato, como se suele decir Jugándome muchas cosas Me estoy jugando tener una cría excelente, un auténtico exitazo Y también me estoy jugando el que metamos la pata completamente y sea un fracaso inmenso ¿Qué ocurre con esto? Que yo igualmente contento Es un canal público, un canal abierto, un canal gratuito Que sirve, me consta, que sirve para mucha gente aprender Y bueno, con estos cambios que yo estoy realizando Va a servir para que aprendáis todos vosotros Y también que aprenda, incluido yo Así que lo dicho, advertencia Vais a ver cosas que quizás no estén de acuerdo Cosas que vais a decir, ¿está loco? ¿O por qué lo hace así? Ya lo sabéis Cambios Que ojalá vengan bien Y puede ser que no funcione Pero así os digo Os adelanto Los demás de mandarines gigantes Tras más de un año sin hacer nada Ni se miraban Le he cambiado estas mismas cosas Que voy a llevar a cabo a los canarios Y como habéis dicho en vídeos anteriores No ha podido haber más éxito Huevos por todos lados La cría levantada completamente Los pájaros a tope Y espero que ocurra lo mismo con los canarios Y si eso ocurre Tendremos una cría bastante entretenida Así que lo dicho, amigos Espero que os guste A todos nos va a servir de experiencia A todos nos va a servir de aprendizaje Vais a poder llevaros a vuestro aviario A vuestros pajaritos Todo aquello que os guste Os voy a dar ideas para probar cosas Y sobre todo Lo más importante Disfrutad de la afición Que ellos estén bien Y todo lo que venga Bienvenido sea Así que vamos a empezar Ya Ahora mismo Pero diciendo antes Que amigos, estoy abarrotado Estoy abarrotado Tantas jaulas Las dos voladeras Tantos pájaros Ya Empieza a haber caca En alguna de las rejillas Voy limpiando por un lado Me quedan las otras Cuando termino por el otro lado Ya están media asuncias las otras Estoy abarrotado Y no me da tiempo Y entre esas cosas Ocurre que tengo un montón Tengo un aluvión de vídeos De contenido Que he subido Y es que no me da tiempo En el próximo vídeo Vais a ver un trucazo Que he descubierto Con las aulas de cría ¿Vale? Una cosa tan sencilla Y que nos puede sacar De tantos problemas Que vais a decir Bueno, ¿y cómo no he caído en esto? ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Porque la verdad Que evitaríamos unos problemas Que muchas veces se vuelven Bastante graves Y ahora sí Vámonos Mirad amigos Uno de los cambios principales Que he hecho este año La alimentación Estáis viendo Bueno, esto lo he puesto aquí antes Porque se me mueve mucho la bandera Estáis viendo Que tanto machos Como hembras Tienen La misma mixtura Bueno, pues esto no es lo típico Que se suele hacer A los machos Siempre se le ha puesto Una mixtura más ligerita Y a las hembras Con más grasa Y demás Para que estuvieran más gorditas Dentro de la salud Dentro de la salud Que estuvieran más gorditas Para luego cuando pongan los huevos Bueno, pues estáis viendo Que ambos tienen La misma mixtura ¿Qué ocurre aquí? Los canarios Los machitos Sabéis que los hemos tenido En la voladera Hasta última hora ¿Qué ha servido con eso? Ha servido Que estén Completamente Atléticos Tan fuertes Están En el Ignacio Están en el Ignacio Fuertes, atléticos Si yo cojo Cualquiera de estos machos Bueno, os recuerdo papas Si yo cojo Cualquiera de los machos Y los suelto Lo mismo en la voladera Darían unos vuelos Impresionantes Por tanto En vez de aligerarle La alimentación Ponerla al piste solo Como suele hacer mucha gente Y yo alguna vez he hecho Y a las canarias Unas semillitas más grasas Pues las canarias Tienen una mixtura Que es la misma Que los canarios Los canarios Han estado en el Ignacio Y las hembras Han estado tranquilitas En las aulas Que las sacamos Bastante tiempo antes Como sabéis Entonces ya por ahí Nada de cambiar mixtura Los dos tienen la misma Es más Antes tenían una mucho más cara ¿Qué ocurre? Que con estos precios Que tenemos en este país Que me voy a ahorrar las palabras He tenido que pasar Una más básica Porque al contrario De lo que podéis pensar Yo no soy millonario Ni YouTube Me da muchísimo dinero Ni me da nada O sea Entonces hemos pasado Una alimentación más básica ¿Qué es lo que ocurre? Que le he reforzado Y tanto La alimentación extra El huevo duro La lenteja El brócoli Lo verde Todo eso Toda la carencia Que pudiera tener La mixtura más básica La llevan A diario Fuera Aparte Como comida extra Que también Os voy a hablar Acerca de eso En este caso Estáis viendo Que todas las hembras Tienen huevo duro Puedes decir Uy que malo eres A los machos ¿Por qué no le ponen? Tranquilo Que incluso en eso He cambiado la manera De hacer las cosas Para no tener 20.000 millones De cacharros ¿Qué es lo que estoy haciendo Este año? Y la verdad Que me ha funcionado Me está yendo bien Bueno pues He visto que las hembras Tienen huevo duro Que hoy le toca Los huevos duro Cojo como se los pongo Por la mañana Pues a mitad del día Más o menos Plum Le quito el cacharrito Y se lo coloco al macho Y ya En lo que es el día Han comido huevo duro Tanto las hembras Como los machos Y me ahorro De tener tantos cacharros Como veis Ahí no hay Pero este que tiene La hembra Después lo paso al macho Hasta en eso He cambiado la manera De hacer las cosas Y no tenemos 20.000 millones De cacharritos colocados Y cacharritos que lavar Porque ya os digo Tenerlo todo Desinfestado y demás Coño Mucho tiempo Trabajo Como sabéis Tengo un niño pequeñín Y otras tantas cosas Que se me hacen Un cuesta arriba El tema de la alimentación Oye No pegarse Tontorrones El tema de la alimentación También la he cambiado Y en este vídeo La vamos a ver Pero otra de las cosas Que me habéis preguntado mucho Antonio No pones el separador opaco Opaco significa Que no se viera La pareja entre ellos Por supuesto Aquí Que es uno de los próximos vídeos Y como he dicho No me da tiempo Si vamos a colocar Unos separadores Para que no se vea Esta pareja Con la otra Pero entre ellos Tienen el separador El separador de rejilla Como estáis viendo De las parejas Esta pareja No a todas las parejas Este vídeo El 23 Van a ver todos los cambios Que yo he hecho aquí Otra cosita La vitamina E Cuando metimos aquí A las hembras Ellas no tenían vitamina E Y los machos Si que tenían en la voladera Os di en vídeos anteriores El motivo por el cual Lo hacía así ¿Vale? Para no hacer este vídeo Tan largo En vídeos anteriores Lo tenéis Porque le puse A los machos 15 o 20 días antes La vitamina E Que es lo que provoca El celo Y a las hembras no Bueno Pues como habéis visto Ahora Al pasar a los machos Con las hembras Habéis visto Que a los machos Ya les he metido Vitamina E Como estaban tomando Y a las hembras También Aquí Igualmente He hecho otro cambio ¿Vale? Todas las aulas Hembras Vitamina E Que antes no tomaban Y machos Vitamina E Que antes si lo estaban tomando Pues aquí viene Otro cambio Las hembras Desde que le hemos metido Los machos Todas las hembras Con vitamina E Que es lo que provoca El celo Hasta Que empiecen a poner Sus huevos Y los machos Todos con vitamina E ¿O no? Pues aquí entra el juego Del papá de los pajarillos De momento Todos tienen vitamina E En el momento Que yo vea Que alguno está pasado De celos Que se vuelve demasiado loco Cantándole a la hembra Que 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 lo vemos Que está en celado Vamos Que él solo hace buscar a la hembra Y cantar Y cantar Y cantar A ese macho Le rebajaré la dosis Y en vez de tomarlo a diario Pues prácticamente Un día sí Y uno no O un Media semana sí Y media semana no ¿Vale? ¿Por qué? Para que no se nos suba de celos Porque tan malo es No tener celos ninguno Como estar pasado de celos Porque luego Nos vienen Rosturas de huevos Y sacan los pichones fuera Entonces Hoy por hoy Ahora mismo Todas las hembras Y todos los machos Las hembras Hasta que terminen De ponerse un huevito Y los machos Pues En este caso Los gordopapas Que están ahí al recio Pues sí los van a tener a diario Por ejemplo En el momento Si este ya está loco Y todo lo que hace Buscar a la hembra Y cantarle Y con las alas para abajo Pues ese macho Media semana sí Media semana no O lo que es Un día sí Y uno no O dos días sí Y uno no O sea La mitad De lo normal A ver cómo funciona la cosa Amigos Estos son cambios Que estoy haciendo Y ahora voy a comentar Lo más importante Que es la alimentación Y aquí es donde entra en juego Que pueda haber alguna crítica Como la vio Como la hubo Perdón Como la vio Cuando compartí El tema de la lenteja Que ahí arriba Voy a dejar el vídeo Mira Normalmente Semanalmente Durante todo el año Le ponía A la semana Dos veces verduras Por ejemplo Un día brócoli Otro día calabacín O un día brócoli Brócoli yo le ponía Obligatoriamente Un día a la semana Para que me entendáis ¿Vale? El cambio El cambio que Desde antes de la cría Obligatoriamente El brócoli Debe de ir Seguro Fijo Mi manera de hacer las cosas Dos días en la semana ¿Vale? Dos días separados No por ejemplo Lunes y martes No Por ejemplo El lunes Y el jueves Por ejemplo Brócoli Obligatoriamente El brócoli Como sabéis que yo lo hago Pues se puede tunear ¿Vale? Entonces Por ejemplo El lunes Le ponemos brócoli Limpio O sea Sin nada Y el jueves Le ponemos Brócoli Tuneado Este puede ir Con la lenteja ¿Vale? Una vez en la semana Este puede ir Con un calcio Este puede ir Con lo que queráis Con almendra Hecha porbo Con lo que queráis Pero obligatoriamente En la semana Dos veces brócoli Una limpia Y otra Tuneado Obligatorio El huevo duro Yo durante todo el año A lo mejor se lo ponía en el mes Una vez Un aporte muy bueno Se lo ponía al mes Una vez Bueno Pues obligatoriamente Desde antes de la cría Y durante la cría Lo van a llevar Una vez a la semana Obligatoriamente Bajo mi manera De hacer las cosas Bajo mis cambios No podemos pasar la semana Sin que hayan tenido huevo duro ¿Vale? Esos son los cambios principales Brócoli Dos veces obligatoriamente En la semana Una tuneada Y uno limpio Y el huevo duro No nos debe faltar Nunca jamás En la vida Mínimo Una vez a la semana Perdón que se me pasaba Una de las cosas es Las hembras Solamente las hembras Desde que las metimos en la jaula Han tenido pasta de cría A diario Siempre Siempre a diario Cuando le he puesto brócoli O le he puesto otra cosa Se la he quitado Otra cosa Porque he utilizado El mismo cacharrito Y cuando no tiene verde Cuando no tiene huevo Cuando no tiene otras cosas Siempre tienen perenne Siempre tienen a su disposición Pasta de cría Que no es otra más especial Que esta De la tienda comprada ¿Vale? Siempre que no tenga verduras Siempre que no tenga huevo Siempre que no tengan cosas extras Únicamente las hembras A diferencia de los machos Tienen pasta de cría A diario A su disposición Para que coman cuando quieran Aparte Otro día de la semana Únicamente a las hembras Un pequeño trocito de pan Les encanta Es como una chuchería para ellos Y aparte En pequeñas dosis Pues le viene muy bien Con un trocito de pan Un día a la semana Un día que no tengamos otra cosa Un cachito de pan A las hembras Entonces ya Con el tema de la pasta de cría Con el pan Etcétera, etcétera Ya estamos consiguiendo Que las hembras puedan estar Algo más gorditas Que los machos Porque no necesariamente Tienen que estar los machos Esqueléticos Ni las hembras obesas Casi casi llevan lo mismo Habéis visto que llevan La misma mixtura Pero los cambios Como la pasta de cría a diario Y de vez en cuando pan Es la diferencia Que tienen en cuanto a los machos Y puede hacer Que estén algo más gorditas Estos son de los cambios Más importantes Trataré de marearme un poco Y haceros una imagen Tipo croquis Y la pondré aquí en la imagen Me gustaría A ver si puedo Tengo tiempo Y os lo pongo Para que os sea más fácil Al verlo De lo que yo estoy hablando Obligatoriamente Dos veces brócoli a la semana El huevo duro una Una vez brócoli tuneado Y otra vez sola Obligatorio Luego El tema del calcio en polvo Que ya también expliqué Cómo hacerlo Tal, tal, tal Aquí arriba a la derecha Lo voy a dejar Tema del calcio Si pincháis Y os llevo al vídeo Lo podemos poner En el brócoli tuneado Como he dicho Pero Obligatoriamente Y eso lo he hecho Con los demás De mandarines gigantes Obligatoriamente Cuando tengan el nido hecho Fijo 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 En un cacharrito Como puede ser La parte de abajo De un bebedero Vale Que se nos haya roto Lo aprovechamos Y Le ponemos Sobre todo A las hembras Calcio puro En polvo Obligatorio Cuando veamos Que ya hay feeling Que le ponemos el nido Obligatoriamente Calcio puro En polvo Vale Y se lo dejamos Una semana Se va a tiburrar De calcio Luego de eso Pues se lo podemos poner Unos días sí Unos días no Un par de días en semana Por ejemplo Porque ella ya sabrá Lo que necesita Y consumirá lo que quiera Pero obligatoriamente Cuando vayan Estén haciendo el nido Y demás Cacharrito ya sea este O sea el que sea Calcio puro En polvo Por lo menos Una semana Que ella coma Lo que quiera Y luego Durante todo el mes Digamos pues ya Días alternos Un par de días a la semana Una vez cada dos semanas Lo que queráis Otros cambios Estáis viendo Que yo aquí Todo lo que estoy Utilizando es natural Lo único Que estoy utilizando De laboratorio Es el tema De la vitamina E Que incluso Nos la podíamos ahorrar Si le metemos ortiga Buscamos alimentos Cargados de vitamina E Pero bueno Para no jugarme Tampoco Porque son muchos cambios El refuerzo de vitamina E ¿Vale? Es unos polvitos Que he comprado No digo marca Porque a mi nadie me paga Obviamente amigos Unos polvitos Que son multivitamínicos Pero tiene carga De vitamina E Que una vez más Repito Es lo que hace Lo que incita al ser Estos mismos cambios Repito Estos mismos cambios Que estoy realizando Con los canarios Son los que he realizado Con los demás Tampoco en mandarines gigantes Y está haciendo Un auténtico éxito Un auténtico éxito En cuanto a huevos Ningún huevo atravesado Ningún huevo sin calcio Las pajaritas perfectas Es más No lo sabéis Y os lo voy a adelantar Esta pareja Tienen tres pollitos Incubándose En la voladera De los demás mandarines Luego nos han puesto Tres huevos Ha pasado una semanita Otro huevo más Y vamos a tener que Hasta separarlo Porque no quiero Que pongan tantos huevos En los demás En mandarines Lo tengo que decir Cuando Tengo que decir cosas malas Las digo Cuando me tengo que culpar Me culpo Y cuando tengo que excusarme Me excuso Pero cuando está funcionando bien Cuando ha sido un éxito La cría del diamante Mandarín gigante La digo Y orgullosamente Contento Ahí está Como la cría de los canarios Se vengan igual Que la de los diamantes Mandarines Que yo no quiero No quiero que vengan Muchos pájaros Me gustaría Que cada jaula Cada nido Tuviera un pollito Y ese que naciera Creciera fuerte y sano No quiero más Lo que quiero es Aprender yo mismo De la propia afición De los cambios Que hemos hecho Y que auxilio a ustedes De experiencia Y de aprendizaje Así que ¿Qué os parecen Todos los cambios Que he hecho? Que no son pocos Espero que no estéis pensando Que yo estoy loco Ni que soy un flipado De la vida Amigos Me he sacado A sacar los pies del plato He decidido hacer Algunos cambios Puede ser un completo Hecitazo O podemos tener Un fracaso inmenso Lo que sea Lo vais a ver Un canal público Abierto Gratuito Y yo me agradecido De que veáis los vídeos Si os parece importante Este vídeo Me gustaría que lo compartiese En vuestras redes sociales Me gustaría que llegara Mucha gente Porque llevamos muchos años Haciendo lo clásico Y creo que es momento También de sacar un poco Una vez más Digo Los pies del plato Y probar cosas nuevas Y diferentes De momento Con estos cambios La verdad es que no ha ido mal Hay un montón de parejas Que se dan de comer Otros tantos machos Que le cantan a las hembras De momento No va nada mal Y ya veréis Mirad Mirad Aún es que también Estoy mintiendo Mirad Acaban de Pero estaban Dándose de comer Luego Cuando llegue la hora De poner los nidos Que de aquí a entonces Vamos a hacer Bastantes cambios Como poner Los separadores Y más cositas Que no me da tiempo Compartir vídeos Vamos a ver Que ni siquiera Poner los nidos Lo vamos a hacer Como de costumbre Poner todos los nidos Y que vaya pasando Lo que no Hasta eso Vamos a hacer lo diferente Así que bueno amigos Dejadme en los comentarios Que os han parecido Estos cambios Por favor apoyad Por favor apoyad Dadle a like Comentad Y compartid en vuestras redes sociales Si os ha parecido buena Las ideas que os ha aportado Es muy importante Poder compartir Muy importante Y nada Decidme que os ha parecido Estoy loco Lo veis con un buen ojo Creéis que me voy a equivocar Muchos machos Cantando a las hembras En muchas parejas No se de comer Y en el diamante mandarín Un completo Excitazo Así que bueno amigos Muchos vídeos que compartir Muchas cositas que contaros Pero este Llega a su fin Así que nada Espero que estéis Todo bien Que solo os pasen Cositas buenas Y Nos vemos en el próximo vídeo Venga amigos Hasta otra